Hola, soy Oscar Hinojosa, alias Petru, el creador de los minis, y están escuchando Villas Podcast. Hola amigos de Pancho Villas Army, aquí su Sargento, along with your host. G, how is everybody? It's been a minute again. Not so long of a minute, but a minute. No, I mean, la otra vez que estábamos, we were, you know, in a galaxy far, far away. Nuestro amigo, El Mando. Pero ahora estamos aquí de revuelta. Estamos aquí de revuelta. Porque tenemos otro invitado especial. La Gaby es, yo no sé, pero ustedes no conocen a la Gaby muy bien. Es una super stalker. Ella no tiene vida, básicamente. Está en su teléfono, está viendo todos los videos y sus hijos, mamá, y tú dices, I'm on Twitter, déjame. Estoy ocupada. Estoy ocupada. Y lo hace en TikTok. Pero, no, sinceramente la Gaby siempre tiene buenas conexiones. Ella busca gente que es muy interesante, que tiene, I mean, yo digo gente artística, ¿no? Gente con una mente creativa. Y en este episodio vamos a hablar un poco y vamos a ver de lo que se trata y sus proyectos. También vamos a hablar del partido que viene con la selección en Atlanta. No se olviden sus boletos. Don't forget to buy your tickets. They're on sale now. Y hablamos todavía un poco de la selección. ¿Qué ha pasado? Muchos jugadores se han transferido a equipos. Muchos partidos. ¿Qué ha pasado? Vamos a hablar un poco de eso. Pero, Gaby, ¿quién es nuestro invitado especial? Pues, bueno, como bien lo comentabas, sí. Obviamente nuestro nicho es todo lo que tenga que ver con fútbol y todo eso. Pero también cualquier mexicano que esté armándola en grande en base al fútbol y expandiendo su panorama y su mercado y teniendo unas situaciones virales que son de locura y que me da muchísimo gusto. Y, pues, ¿qué pasa? Pues nada más nos hacemos a la tarea de estoquear, de contactar y tuvimos la fortuna y el gran honor de tener a este invitado el día de hoy. Si ustedes están ahorita en Instagram y en Twitter y han visto un trend de unos minis y de que hacen chiquito a un jugador o a un actor o a un personaje de alguna película o algo, él es el creador y el que hace los minis, el único y el original, no acepta invitaciones. Pero quiero darle la bienvenida, por favor, al creador mismo y CEO de Petru Enterprises, Oscar Hinojosa, Petru, el creador de los minis. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a B.S. Podcast. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Sargento. Es un gran honor estar aquí y, pues, a divertirnos. Seguro. Eso es lo que se trata, de conocerte un poco más, como dijo la Gaby. Y, you know, mucha gente pasa por, you know, por las redes sociales y ven algo que dicen, ay, güey, ¿qué es esto? Y luego ya empiezan a buscar, oh, my gosh, es genioso, ¿verdad? Es genioso. Pero, más que nada, queremos conocerte un poco a ti como persona. ¿De dónde eres originalmente? Dinos un poco de tu historia y de ahí vamos a hablar de cómo nació todo eso de los minis. Claro, es una gran historia, ¿eh? Creo. Diferente. Bueno, me llamo Oscar Hinojosa de nuevo. Soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 39 años y, la verdad, bueno, tengo un trabajo normal, como cualquier persona. Y a partir de, incluso, el inicio de la pandemia fue cuando todo esto explotó. Pero, si gustan, ¿ya puedo comenzar con la historia o cómo estás? No, le queda como 20 años más de su vida. No, parecía un, este, como es en inglés, un dating profile. Soy Oscar, tengo 32 años, me gustan. Me gustan las novelas, a mi favorita. Me encanta la música. Me gusta la comida, soy, ¿no? Pero, sí, por favor, sí, es interesante. La pandemia, para muchos, ¿verdad? Sí fue algo que nos tomó de sorpresa y nos, you know, perjudicó, or, you know, nos cambió la vida totalmente. Mucha gente sí fue, you know, impactado muy seriamente, pero hay gente que tomó esa oportunidad y algo nació que, como en tu situación, que fue creativo, que fue algo que, you know, no lo esperabas, pero, you know, de nuevo, quiero, quiero saber qué le, qué pasó entonces. ¿La pandemia pasó? ¿Cómo empezó todo eso de los mini, mini sargentos? I mean, de los mini sargentos. Back, a principios, early 2020, fue, creo que fue en febrero, aproximadamente, era cuando ya se veían noticias de Asia, que ya la gente se estaba encerrando en sus casas, que ya no salían, que todos estaban encerrados, vaya. Aquí con nosotros comenzamos, aquí en Monterrey, en México, aproximadamente esas fechas. Yo recuerdo muy bien que Rayados había sido campeón en el 2019 contra la América, en diciembre, aproximadamente. ¡Le ganó la América! Bueno, tuvo que ver eso, imagínate. Y pues, bueno, meses atrás, en noviembre, yo también había tenido un viaje a Cuba, fui con mi esposa. Lo cual teníamos también material fresco en cuanto a fotografías. Entonces, uno de esos días, un sábado, viernes, en la noche, no recuerdo muy bien, I was so ha... Wasted. Vamos a decir wasted. Ok. Ok. You were still wasted. You were not eating hangover. You were still wasted. Vamos a decirlo así. Wasted. Cubano, de los puros. Ah, no. Big time, by the way. Este, ok. Bueno, digamos que ya estaba wasted. Y de repente, en cierto punto, yo, ya en un estado, ya se imaginarán. Este, me le quedé viendo a mi perro. Que es un perrito chiquito. Es un French Bull, pero está, no les miento, es, está mini. Es un mini. Es un mini. Es un mini. Entonces, me quedé viendo a Perry, se llama Perry. Perry, y lo que le dije fue Perry, hablando con él, o sea, ya se imaginarán, Perry, ¿por qué estás tan chiquito? No, ¿cómo me vería yo? ¿Cómo me vería yo si estuviera de tu tamaño? Entonces, como estaba yo muy acá, con mis ideas creativas, tenía la computadora del trabajo aquí, y mi computadora personal. Dije, pues, tengo Photoshop abierto, este, tengo fotos frescas del viaje de Cuba, en la cual me acordé que yo tengo una foto mía de cuerpo completo, y me empecé a hacer a mí mismo. Cuando terminé, me gustó mucho el resultado, y lo primero que dije fue agradecerle a Perry, porque dije, Perry, esto no hubiera pasado sin ti, o sea, gracias. Gracias a que estás tan chiquito, se me ocurrió. Ajá, lo agarré y lo abracé, gracias y todo, y qué bonito, bla, 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 pero está ahí, ¿no? Al día siguiente dije, oye, este, ¿qué pasaría si yo hago esto, pero con las cosas que a mí me gustan? Y digo, ¿para qué mentir? O sea, yo ya había visto algún Messi chiquito en el pasado, pero eran de muy baja calidad, o sea, no tenían proporciones, simplemente era como una especie de mofa a Messi, ¿no? Y yo dije, pues, yo creo que yo puedo hacer algo realmente de calidad, o sea, y lo que, algo que creo que yo tengo es que yo trato siempre de buscar la mejor foto, la mejor calidad de imagen para tratar de hacer algo bien. Les repito, tenía fotos también frescas de la final pasada, y el primero que hice fue a Marcelo Barovero, el portero de esa época de rayados, cuando le paró el penal, ¿cómo se llamaba el chileno? Bueno, bueno, hice a Barovero, me gustó tanto el resultado que lo subí a Twitter, al momento que lo subo a Twitter, 130 likes, lo subo a Instagram, 12 likes, que era algo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Digo, yo subía fotos personales y demás. Entonces, la gente en Twitter me empezó a pedir de que, oye, haz a Banyoni ahora el penal ganador, y pues hice a Banyoni, y la gente empezó a compartirlo. Y así fue empezando con jugadores de rayados, y después dije, oye, pues si está resultando con rayados, pues ahora vamos a hacer de Tigres, que aunque es el enemigo mortal, pero sí que estoy en la ciudad, vamos a diversificar aquí. Pues hice a Guiñac, que mis respetos obviamente, jugadorazo, leyenda, crack, y también con la afición Tigres empezó a funcionar. Entonces, ya tengo dos aficiones. ¿Qué hago? Oye, pues vamos a empezar a ser de los equipos más populares de México. Hice a Chivas, hice de hecho a Alexis Vega cuando se bajan los shorts. ¡Ay, eso no me he visto! Fue de los primeros. Sí, fue de los primeros. Ah, ya. Total, lo hice, incluso él le dio like, creo, a ese punto, y fue cuando empecé de que, oh, la gente lo está viendo, los jugadores lo están viendo. Y así poco a poco fue diversificándome, y luego el break point, se puede decir, cuando ya todo valió para bien. A mí me encanta el básquetbol también, me encanta, me encanta, me encanta. Los Lakers son mi top. Y pues empecé a hacer también de Kobe Bryant, de Shaquille O'Neal, de Dwight Howard, de los actuales también, o sea, de LeBron James incluso. Y me acuerdo que ese año, el mismo año que les estoy platicando, el 2020, en octubre 3, octubre 3, tengo la fecha muy, muy presente. Les estoy hablando que, por ejemplo, en enero comenzó esto, y ahí fue creciendo poco a poco. Ahí fue cuando ya empecé a hacer mi Facebook, pero les estoy hablando que tenía 100 seguidores, 200, 300, mil. A los mil yo me emocioné mucho, dije, ah, mira, a la gente sí le está gustando. Dos mil, hasta cierto punto algo tranquilo, dígamoslo así. Entonces, ese día me acuerdo que yo estaba en el gimnasio, este, y justamente como algo del destino se cruzó todo. Vi que los Lakers esos días estaban jugando a la final, era el tercer juego. Pusieron un tuit en el cual decían de que LeBron James anotó el punto 70, faltando 8 minutos, 24 segundos. Hasta me sé el todo. El copy. Y esos números son como que muy, ¿cómo decirlo? Para la familia Laker, Kobe Bryant usó el 24, el 8, la máxima puntuación que hizo eran los 62, 60, no recuerdo, pero era algo así. Y vi que pusieron el tuit y yo tenía las imágenes frescas, las tenía en mi teléfono, eran las últimas que había hecho. Y se me hizo fácil contestar ese tuit con esas imágenes. De hecho, lo tenía pineado hasta hace poco en Twitter. Total, contesté eso, dejé mi teléfono, me puse a hacer espejo, me puse a hacer algo ahí. Y al momento que vuelvo a checar mi teléfono, 7 mil likes y 8 mil retuits y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y les juro que a partir de esa fecha el teléfono no ha dejado de sonar en muchas cosas. Porque ese mismo día, yo tenía 600 seguidores en Instagram, 600, algo así. Y era mi personal. Al final de ese día ya tenía 6 mil seguidores. Yo no le entendí incluso los mensajes de Instagram. Digo, ahorita ya supongo que también saben que se dividen en tres en mensajes. De los que tú sigues, luego creo que unos que se llaman General. General, ajá. Y luego el tercero que es cuando tú los aceptas. Solicitudes, exacto. Total, me metí a solicitudes y que empiezo a ver de que SportsCenter, la FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol. Y yo, güey, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Total, SportsCenter me dice, oye, Oscar, queremos utilizar tus imágenes. ¿Podemos? Y yo, claro que los puedes utilizar, o sea, no hay problema. Y así empezó. O sea, en pocas palabras, ese fue el inicio cuando yo creo que ya fue el boom. Cuando fue el boom grande. Fue cuando empezaron de que gente a compartirlo. Gente famosa, muy famosa que en mi vida pensé que iba a tener contacto. La gente empezó a ver mis trabajos anteriores. Y agarraban mis trabajos anteriores para compartirlos. Y así fue como Roger Federer compartió su mini. ¿Qué? 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 ¿Djokovic? Sí, sí, sí. Oh, my God. Djokovic ha compartido como cuatro míos. Cinco, cuatro. De Djokovic sí, pero Roger... Oh, my God. Sí, leyendas. Busca en Twitter, o sea, las fotos de Federer, ya ves que no sube tanto material. Pero ahí creo que era en el... No recuerdo en qué abierto era, pero ahí está. Obviamente yo le tomé foto y no me la creía, porque pues también Roy Federer es... Pero también veo que John Cena, veo que Snoop Dogg, veo que varios basquetbolistas, veo que... Y luego ya a la larga, o sea, ya últimamente veo que de repente Haaland, Benzema, Neymar, o sea, ya esos... Mira, esto se me pone la piel chinita, porque me acuerdo de todo eso. Me acabas de ganar lo que sería nuestra siguiente, pues, pregunta o nuestro siguiente tema de conversación que queríamos precisamente preguntarte así de... ¿Cuál es la celebridad más pesada que te haya dado retweet, like y que te haya incluso dicho, wey, qué padre, gracias? No, y la cosa es que ya dijo un chingo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Y así de... Y me faltan, ¿eh? Me faltan. Realmente. Digo, sinceramente, mi tenista favorito, digo, antes de todo esto, siempre había sido Novak Djokovic. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque siento que él es como que el que menos quieren del top tres. Y siempre lo aguchaban cuando había una final contra Nadal o cuando estaban contra Roy Federer. Y siempre me sentí de que, oye, pues... Oye, este, wey, es una... O sea, es muy bueno. O sea, no por nada tiene como 94 años siendo el número uno. O sea, algo así. Y total, empecé a ser de él. Él me contestaba los tweets. Me decía, wey, son los mejores. These are the best. Y cosas de ese estilo. Y yo me emocioné mucho. Pero así, de celebridad pesada, pesada, pues yo diría Neymar. ¡Guau! Creo que puede ser... O Benzema. 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 Ah, Courtois también. Courtois y Haaland. Por ejemplo, y... Pogba. Ajá, Pogba. Ajá. ¡Guau! Y Alexis Vega. Alexis Vega. Alexis Vega. Guiñac también, Guiñac. Chéquate. Memo, Memo Chua. Memo Chua, fíjate, sí lo compartió, pero compartió uno que compartió alguien más. O sea, es el mío, pero lo subió, no sé, un amigo de él o algo, y ya lo compartió después. Pero sí, he hecho varios de... ¿Qué es el de Fed? Ándale, es... ¡Ah, sí! Y sí, y como dices, no tiene muchos posts. No fue muy difícil buscarlo. Era fácil. Sí, sí, sí. O sea, si lo acomodas por media, te aparecen todos. Yeah. ¡Oh, Dios mío! Sí. Y fíjate, ya después lo que me decía Gaby con The Voice, porque al final de cuentas, como les digo, y no por sonar así medio acá, pero hago lo que quiero, hago lo que me gusta a mí. También pido recomendaciones de la gente, pero al final de cuentas, me divierte mucho hacerlo y me siento feliz al momento que yo estoy haciendo esto. Así que yo dije, oye, si te sientes feliz en hacer las cosas que te gustan, pues síguelo haciendo. Y fue como me encanta la serie The Voice, no sé si la ven. Sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Y yo empecé a hacer, y empecé a hacer, y empecé a hacer, sin necesidad de que me compartieran ni nada, sin decirles yo a ellos de que compartan esto, lo otro, nada. Y el primero que me compartió fue Anthony Starr, Homelander. 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 Homelander, incluso él me comentaba, me daba likes, me compartía, y yo creo que a través de eso, la gente de The Voice vio todo eso, y fue cuando me contactó, y me dice, oye, Oscar, muchas gracias por hacer esto, o sea, queremos saber si podemos utilizar tu material. Y, o sea, ¿qué creen que les dije? Por favor, sí. Y ahorita, por ejemplo, mira, Sargento, si te metes a la cuenta de ellos, a la de The Voice, a la principal en Twitter. ¿En Twitter? Checa. The Voice TV. Es la... Tiene empineado, ¿no? Ahí está. Mejor aún. El banner de arriba. Oh, a ver, a ver. Let me see, let me see, let me see. Oh, snap. Hold on. What are you doing? There it is, okay, ahí te va. Here we go. Drum roll, please. Here we go. Ahí está. Oh, ah, ah. Awesome. Sí, deja, hasta le dejaron la. Ahí está el banner, that's awesome. That's right, man. That's the best feeling. Y si ven, y ahora se entiende, creo que también ya el público y ustedes entienden el por qué Perry, mi perro, representa tanto para mí, y es por eso que él es mi logo. ¿Cómo tu logo? Él es mi logo. Mi logotipo, mi watermark, digámoslo así. La firma. Watermark, ahí está. Si te fijas, o sea, si le das zoom. Creo que nunca me había dado cuenta de eso. Ah, nunca lo he visto, hasta ahorita me dijo, oh, look, ahí está el Perry. Ah, nunca me había dado cuenta. Sí, de hecho, yo también lo hice chiquito, ¿eh? O sea, está chiquito y aparte lo hice más, 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 cabezón y le hice los piecillos grandes porque en la, en mi firma, él tiene zapatos, unos zapatos azules y también los hice un poquito más, más grandes. Y lo que te iba a preguntar también es lo que, pues, dígámoslo así, lo que diferencia tu trabajo de, pues, de otros artistas que tal vez puedan estar empezando a hacer lo mismo, es que creo, digo, y corrígeme si estoy mal, pero tú, obviamente, las proporciones, ¿verdad? Pero la característica es que dejas los zapatos grandes. Sí, 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 eso es, tengo yo mis, mis números, mis proporciones, todo, 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 todo es igual. O sea, si yo me dicen, oye, vas a hacer esto, la cabeza es una proporción, los zapatos es una promoción, el, el, o sea, todo es una proporción y aparte ya que termino, le hago unas modificaciones extras para hacerlo un poquito más a, a mi gusto. Este, sí, o sea, no te miento, salieron muchos, muchas copias que, pues, no, no hay problema, digo, no pasa nada, pero, este, lo que me puede de repente, no molestar, pero, por ejemplo, si yo hago una cosa nueva, ellos lo hacen. Si yo empiezo a hacer esto, ellos lo hacen. Mira, no te miento, este, un chavo de Arabia Saudita, creo, me contactó para, para empezar a hacer videos, para empezar a hacer videos, me dice, oye, Oscar, quiero trabajar contigo para hacer videos, y son los videos que de repente subo, donde sale Gareth Bale, donde sale, creo que también Neymar, Vinny, y han tenido un gran éxito, pero no tienen ni idea el trabajo que, que implica. Esos chavos son cinco personas de Arabia Saudita, cinco personas, y son cuarenta, cincuenta horas. Sinceramente, yo lo quise hacer por mí, y dije, nada, no, 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 o sea, es mucho, mucho, mucho trabajo. Total, ellos se contactaron conmigo, hicimos varios videos, y después de eso, varios de mis copias, digámoslo así, de mi copycats, comenzaron con ellos también, de que, oye, yo también quiero, y yo también quiero, ¿cómo lo hacemos? Pero estos chavos me dijeron, no, nada más trabajamos para The One and Only. The One and Only. The True, The Genuine. The OG. Ah, y por cierto, yo no soy diseñador, yo no, yo no estudié nada de diseño, o sea. What? A ver, a ver, y a ver, está padrísimo, ¿y cómo fue? Yo escuché primero que sí, eres fotografiado, ¿no? No, no, tampoco. No, mira, sincero, yo soy un ingeniero administrador en sistemas, o sea, no, o sea, nada que ver, pero, me gusta mucho aprender, me gusta mucho aprender, me gusta mucho el arte, me gusta mucho, cuando viajo a algún otro país siempre voy a museos, cosas de ese estilo, me gusta mucho, y yo quise aprender, me acuerdo hace muchos años, este, creo que salí de, renuncié a un trabajo, y duré dos, tres meses sin hacer absolutamente nada, estaba chavo, digo, tampoco era, tenía, no sé, unos 19, 18, por ahí, y, no, 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 22, 22, sí, y dije, ¿qué hago? ¿qué aprendo? Y era la época en que, pues, a lo mejor empezaba YouTube a, a, en su auge, y dije, voy a aprender Photoshop, voy a aprender al menos lo básico, a ver de qué me sirve, tipo, para hacer bromas con mis amigos, de cambiarles la cara, de ponerles ojos de color, de cambiarles el pelo, este, cosas de ese estilo, ¿no? Y, y dije, a lo mejor algún día en mi vida me va a servir esto. ¡Guau! Y mira lo que pasó, guau. Y qué pasó, y sí, o sea, y a final de cuentas es cortar, clonar, este, pero siempre trato de dar un, algo extra, de repente le pongo el fondo gris, de repente le pongo más sombras, de repente le pongo más color a la imagen principal, de repente, trato siempre de, de innovar y siempre trato de tener la proporción áurea, la de Fibonacci, no sé si la han escuchado, algo así, este, hasta lo tengo tatuado, este, siempre trato de dar algo extra, algo que ya haya investigado, algo que, y es por eso que también dije, voy a hacer series, o cosas que a mí me gusten para que también la gente lo conozca. Por ejemplo, unos chavos de, en Facebook me han dicho de que, güey, este, empecé a ver The Voice, porque tú empezaste a hacer muchos de, de The Voice, y toda la gente empezaba de que, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Ya la vieron y me agradecieron. Es que indirectamente, indirectamente estás haciéndole promoción a tu trabajo y a lo que sabes hacer, pero también le estás dando a ellos esa así de curiosidad, de, ay, quiero ver ahora esta serie, ¿no? Exacto, es un ganar-ganar. Está padrísimo, claro, claro, claro. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué increíble! ¡Qué padre! No, pues, la, 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 tengo, I'm a little curious, el nombre, Petru, ¿cómo, qué, qué significa, cómo es este nombre? Porque ese que el Petru, Petru se llama Perri, ¿verdad? Perri, ajá. Sí, no, es, está raro, ahí les va. En la facultad, en la facultad, habíamos dos Oscars. Yo, Oscar Hinojosa, y un muy buen amigo, Oscar Guerra. Oscar Guerra es, es cristiano, digamoslo así, y le decíamos bro, bueno, le decimos bro, de hermano, bro, 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 bro. Y para diferenciarme a mí, yo era Petru. ¿Por qué Petru? Mi grupo favorito, musicalmente, es Dream Theater. Es un grupo de metal progresivo de New York, que lo sigo toda la vida. El guitarrista de ahí se llama John Petrucci. Mi Dios, mi Dios. Este, y yo también toco guitarra, de hecho. Este, y es por eso que yo siempre estaba con mi guitarra intentando emularlo. Imposible, es imposible hacer lo que él hace, imposible. Y como yo siempre hablaba de él, yo siempre decía de que, oh, estoy intentando sacar esto que hizo Petrucci, Petrucci, Petru, 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 Petru. Y unos amigos me dijeron, mira, Oscar, este Oscar es bro, y este Oscar es Petru. ¿Por qué no deja de hablar de Petrucci? Sí, exacto. Sin la H. Porque después, con otros amigos, teníamos una especie de, es una estupidez, pero cambiábamos letras de que, por ejemplo, en vez de la F poníamos PH, cosas así, que íbamos escribiendo y todo, y a mí se me hizo fácil ponerle PH, Petru. Y luego a la larga comencé a investigar que no era algo conocido con el cual yo podía empezar a hacer mis redes sociales, en cortito, arroba Petru, arroba Petru. Por eso dije, ah, mira, pues puede funcionar en algún futuro, no sé en qué, pero puede funcionar en algún futuro. Y creo que funcionó. Sin duda. Y esa es la historia de eso. Digo, hubiera sido Petrucci, pero Petrucci. Sí, pero ahí sí coincides, coincides con el apellido del guitarrista y entonces ahí pues ya, ¿no? Entonces ya le das tu giro, le das como tu toque, ¿no? Y más, y más, y más si le pones al pequeño Perry, que ya soy fan de Perry, ya soy fan de Perry, por ser el muso, la musa. El muso. Sí, 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 no, y fíjate, yo siempre trato de, sinceramente no he dicho tanto a esta historia, no la he contado tanto ni siquiera a mis seguidores ni nada, va a ser bueno que la vean. Eh, pero a lo que voy, yo siempre intento de que Perry es rescatado. No, no lo compramos ni nada, creo que llegó aquí ya teniendo seis, cinco años, algo así. Y siempre que hago algo referente a perros, siempre trato de decirles, es que entiendan, o sea, adoptarles puede cambiar la vida. A mí me la cambió, o sea, no solamente por los minis, sino a mi esposa y a mí, el perro como que fue un, siempre está enojado el cabrón, siempre, pero, pero, pero me cambió la vida para bien, la verdad, me cambió la vida para bien y con esto ni se hable. O sea, es, yo por eso siempre digo que es el cofundador y nunca, o sea, siempre va a ser mi lobo, siempre, 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 siempre va a ser mi lobo, nunca lo va a cambiar. Yeah, so Petro dice, el Oscar dice que es el CEO, el Perry es el CEO, ¿verdad? Ojo, exacto. Oh my gosh, well Perry, ojalá, you know, le estás, you know, dando mucho, mucha comida de lata, de acá y de, you know, le das, este, muchos treats, you know. Sí, muchos. Cada, cada que haces algún mini que te super comparten, le toca un treat extra. Sí, siempre, siempre. Le toca un treat extra. Muchas gracias, Perry. Oye, y bueno, este, si está, si te parece bien, Sargento, podemos seguir con la plática ya del fútbol. Digo, ya que tenemos todo este antecedente, porque además, también el fútbol fue lo que inició y lo que despegó el arte de los minis, de los minis. Vamos a terminar el, del proyecto con el, porque ya estamos hablando de sus redes ahorita, ¿verdad? Vamos a hacer stalks to Instagram muy rápido, pues ya no es cuantos imágenes de él. Y luego, ya, y te late. ¿Está bien? Ok, está bien. Ok, so esta sección se llama. Talking your Facebook. Ok, vamos a la verga. Ok. So aquí está tu Instagram. So me puse su Instagram, pero para que sepa la gente, ¿verdad? Lo que van a ver y todas las imágenes. Eres tópico. Very tópico, porque ya tiene la Beyoncé en su caballo. Amé, amé, amé. Y luego, como tú dices, ahí tienes el fútbol y luego tienes, you know, hasta series de televisión, ¿verdad? Como los, este, Peaky Blinders. Peaky Blinders. Breaking Bad. Oh, my gosh. Breaking Bad, que sigue siendo una, you know, iconic, como decimos, ¿verdad? No, no. Iconic. Y luego, lo tópico. Pues claro, ahí está. You know, la J-Lo y el... Así están dejando a Ben Affleck. El Ben Affleck. Qué barbaridad. Chihuahua. Ya, y luego con los, este, los Avengers, ahí tienes este, el Hulk, que está más, más chico que todos. So, ahí tienes un ejemplo, ¿verdad? Tú, no, no hay, no, es, es un sample de cualquier, de todas partes, hasta de lucha libre con, este... El Rey Mysterio. El Rey Mysterio. Música, también tienes música. Ok, quiero, quiero hablar de esto. Este show, mucha gente dice que esta película está chingona. R, R, R. Ajá. Es cierto, es, es, es algo fenomenal, porque lo, lo, lo veo en mi Netflix y lo quiero ver, pero no, no he tenido la oportunidad. Son tres horas. Pero sí, muy, muy recomendado. Mira, sinceramente, yo no soy tan fan de las películas indias, pero al momento que tronó todo con The Voice, me comenzaron a, a llegar mucha, mucha gente de la India, a decirme de que, oye, haz eso, haz eso, haz eso, mírala, no te vas a arrepentir. La miré, y la verdad dije, claro que voy a hacer su mini, pero claro, y ahí está. Ahí está. O sea, es, 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 es recomendaciones también que tú recibes. Es, sí, es muy buena recomendación, es comedia, drama, hay tigres, bailes, aventura, ciencia ficción, tiene todo. Pero la cosa es que hay, este, también hay chivas, no más tigres, no más chivas. Ah. Hasta la batería. Pues ahí estamos, ahí está todo, como ustedes quieran decir. Ahí está Perry. Ahí está Perry. Ahí está Perry. Ay, ese te regalaron los boys, ¿no? Ese, 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 es, o sea. Sí, es una, a ver, no sé ni dónde las tengo, pero es como que una, ah, aquí está. Es el cómic, ¿no? Es, es un cómic, edición limitada, o sea, está. Wow. Sí, está, me lo mandaron, sinceramente, o sea, me, me pidieron mi dirección y todo. Yo sinceramente le dije, mire, yo estoy en México, o sea, no, no sé si, si me lo pueden enviar aquí. Igual yo le podía dar alguna dirección de varios amigos que tengo en Houston, este, pero me dijeron, no, no hay ningún problema, te la mandamos a México. Y les juro que al día siguiente que me dijeron eso, me llegó el cómic. Wow. Sí, sí, rápido. Mandaron a Homelander, así, de, a que te. Ándale, algo así. Algo así. Sí. Wow. Ahí está, ahí está el Instagram, tienes todas sus redes sociales, ahí los siguen, por favor. Que por cierto, es lo que, una buena historia también, así rápido, es de lo de verificación. Ah, es lo que te iba a preguntar. Yo en mi vida pensé, o sea, eso, sinceramente, otro día que también estaba wasted, este, estaba yo así, y vi, digo, vi en Instagram que dice de que pases para solicitar la verificación, algo así. Y dije, pues vamos a hacerlo, nada pierdo. Total, este, me metí, me decía, oye, este, manda un ID, pues ya mandé mi ID, este, luego qué era, cómo te conoce la gente, pues ya puse mi nombre, ya puse el Petru, bla, 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 y luego venía lo más importante, que era, agrega ligas que hablen de tu trabajo. Y ahí fue donde yo dije, mmm, miren, ahí sí me quise ver medio, medio acá, porque dije, si me piden cinco, voy a poner una en francés, una en japonés, una en italiano, una en inglés y una en ruso. Y los puse, me fui a dormir, y al momento que me levanté, o sea, muchos mensajes de que, güey, cómo le hiciste, qué, qué hiciste, a quién le pagaste, o cómo le, yo, qué, güey, qué hice, qué, o qué. Me dicen, checa tu Instagram, y yo, a ver. Y pues, rápido, le dije, le dije a mi esposa, de que, a ver, checa tú, métete, a ver, y sí, y sí, y dije, ah, perfecto, ok, ya estamos. ¿Y en Twitter? O sea, sinceramente no lo he intentado, la verdad, ni siquiera en Facebook, no sé por qué, a lo mejor lo debo de intentar, pero, si me hubieras dicho al inicio, en cuál red social quisieras haber despegado, Instagram. Porque es más relacionado con lo que quiero, arte, fotos, la, 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 este, y, y, e irónica, bueno, no irónicamente, sino, curiosamente, el público de Instagram es muy diferente al público de, de Facebook, que es lo que te comentaba. Por ejemplo, en Instagram, la gente, muchos, es de Estados Unidos, la, la mayoría de la gente, de Inglaterra, de Francia, mucho europeo. Y en Facebook, la mayoría de la gente es Latinoamérica, Colombia, México, obviamente, Perú, Honduras, Guatemala. Y ahí fue donde dije, ah, mira, perfecto, pues estoy abarcando gran parte de. Qué padre, wow. Pero sí, busca la verificación en Twitter, yo creo que si te verificaron en Instagram, debe de ser relativamente fácil, sobre todo porque aparte Instagram y Facebook, ves que están ligados, entonces, busca la verificación en ambos. Sí, el Facebook y la, ya, ahí está. Próximamente, verificado en toda la red. Ok, vamos a hablar de fútbol, Gaby. Visto, sabemos que eres fanático de los rayados, ¿cómo, cómo es que empezaste tu fanatismo con la de fútbol? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo empezó todo eso? La verdad, la verdad, es toda mi vida, desde que tengo memoria, este, me ha encantado el fútbol, o sea, mi papá en su momento, este, digo, ahorita ya no le va a nadie. Bueno, sí, no, le va a mi papá al que yo le vaya. Si me ve feliz él, él es feliz, pero mi papá era de tigres en su momento, o sea, incluso digo, creo que esto nunca lo he dicho jamás y lo voy a decir aquí, pero yo tengo una foto de niño con la playera de tigres, o sea, y mi papá me está, me está agarrando, ya, ya quemé esa foto, obviamente, y todo, pero, no, y, y, sinceramente fue porque en el momento que, que me, o sea, que comencé ya mi conciencia a, 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 expandirse un poco más, eh, lo que yo veía de fútbol era, por ejemplo, digo, a lo mejor no se van a acordar ustedes de estos jugadores, pero en Rayadas estaba Bahía, estaba Martelotto, estaba Moriconi, estoy hablando del 92, 93, por ahí, y, y me sentí identificado, y, y siempre me, me ha gustado mucho ser de Monterrey, y, y era como que, oye, pues, ¿a quién le tienes que ir? Pues, a Monterrey, obviamente, o sea, y, y así empezó, o sea, me acuerdo mucho que mi papá me, me compró mi primera playera de rayados, que aún la tengo, que aún la tengo todavía, y es la de la suerte, la de todas las finales, este, y a raíz de eso, ha sido un trajín de sufrimientos, este, eh, casi descensos, y después en esta nueva época, campeonatos, y de, mucho, 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 pues, el equipo realmente tiene mucho dinero, la verdad, cuando no te imaginabas eso, en los early 2000, por ejemplo, o a finales de los noventas, eh, que casi íbamos a descender, y, y ahorita, pues, ya ven el estadio, cómo está, y, o sea, eh, muchos amigos, no nos creemos todas las cosas feas que pasamos en el pasado, y ahorita, mucha gente no valora lo que tenemos, y nos hemos convertido de repente en una afición muy criticona, eh, si no quedamos campeones, es fracaso automáticamente, o sea, yo trato de ver ya la vida de una forma diferente, y, pues, pero bueno. Viene con la edad y las canas. Exacto. Es, es, sí, sí, ya, es más, hasta, te puedo decir que antes era un pleito con tigres, siempre, yo, siempre, si un tigre decía algo, yo siempre le decía, es que no, porque esto, y porque lo otro. Ya con la edad, yo ya siento que ya, es una especie de aceptar de que, oye, pues, es que también ellos están haciendo bien su trabajo. Yo tengo muchos amigos también. Sí, no, no, es que, aparte, ¿para qué? O sea, si me dicen, es que este güey no vale madre, le digo, ah, bueno, sí, no vale madre. No, ok. No, es que Guiñac es mejor que suazo. Sí. ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? Que no. O sea, no, ya trato de no complicarme la vida, la verdad, en ese aspecto, y he disfrutado más, he disfrutado más, la verdad, porque también de repente veo cosas que hace bien tigres, y digo, oye, pues, qué chido, o sea, y me gusta esa competencia que tenemos ahorita, porque si tigres contrata un jugador que le está pagando siete millones de dólares al año, Rayados va a querer comprar un jugador que sea lo mismo, y si no jala, va a intentar con otro, y así va a ser. O sea, es como que un pique muy... Competitivo. Muy fuerte. Benditos ustedes que tienen presupuesto para poder traer refuerzos a diestra y siniestra, nosotros aquí sufriendo. Es que, digo, sí, fíjate, tengo muchos amigos también de Chivas, con todo esto de los minis, he hecho varios amigos, que incluso también Atlas me ha contactado para compartir mis minis también, pero, por ejemplo, en Chivas, yo sé que es una tradición y todo, pero siento que cada vez más con el mundo globalizado, digo, es tradición y qué bueno, qué bueno que se queden así todavía con mexicanos, pero, no sé, algo en mí me dice que entre más vayan creciendo todos los equipos, va a ser más difícil para Chivas seguir compitiendo con puros mexicanos. Digo, qué mejor, pero, that's what it is. Y no ha pasado algo que, Gabi, una controversia que está siendo un poco lax las reglas de las Chivas, ¿no pasó algo así recientemente? Lo que pasa es que, bueno, haciendo un paréntesis en el tema, bueno, el estatuto o las reglas, lo que dicta el reglamento del Club Deportivo Guadalajara es que tienen que estar nada más jugadores mexicanos de nacimiento y que militen por su selección nacional. O sea, como que esos paréntesis son muy... Exacto. Pero hace unos años, esa norma la estableció Jorge Vergara, que en paz descanse, pero hace unos años esa ley la modificaron y no... O sea, tienes que ser mexicano o mexicana, porque pues ya estamos hablando de la liga femenina. Tienes que ser mexicano o mexicana de nacimiento o por adaptación, que es que a lo mejor tú naciste en otro lado, pero tus papás son mexicanos, eso te hace mexicano, ¿no? Y ya no necesaria... ¿Maldé? Mojillo, Giovanni, Los Santos y todos los... Sí, como Miguel Ponce, Isaac Brizuela, que militan en Guadalajara y que no nacieron... Son mexicanos, ¿verdad? Exactamente, ellos nacieron creo que en California, pero sus papás son mexicanos, entonces eso los hace mexicanos, ¿no? Pero lo que comentas ahorita de lo laxo es que ya no necesariamente tienen que defender los colores de la selección mexicana. Caso más reciente, bueno, ahorita Santiago Ormeño, pero Leslie Ramírez, jugadora del Chivas Femenil, llegó hace poquito menos de un año y ella tiene triple nacionalidad. Es mexicana, es estadounidense y es guatemalteca. Es mexicana porque creo que su mamá es mexicana o su papá, pero nació en Estados Unidos, pero ella juega para la selección de Guatemala, entonces ahí fue como una controversia. No pasó a mayores, pero ahorita que llega Santiago Ormeño a jugar con Chivas y él juega para la selección de Perú, fue un desgorre porque se estaban rompiendo y violando las reglas y los estatutos, pero la realidad es que el hombre nació en la Ciudad de México, es más mexicano que un tamal, entonces no hay problema, pero sí hubo controversia porque juega para otra selección y ya. Y ustedes, por ejemplo, como aficionados de, digo, yo le he preguntado, les digo, amigos muy arraigados de Chivas, todos me dicen que sí, que prefieren estar con puro mexicano, que es tradición y que quieren que así se mantenga siempre. ¿Ustedes opinan lo mismo? Sí, de hecho, yo hablando de mí, esa es la razón por la cual yo le voy a Chivas, digo, además de que mi papá y el abuelo y whatever, pero el hecho de esa consigna de ser solo mexicanos, a mí me llamó mucho la atención y digo, la crisis actual es evidente y yo creo que van a pasar todavía, desgraciadamente, muchos años para que Guadalajara pueda despegar, por lo que bien tú dices, porque ahorita ya cualquier jugador que Chivas pueda estar interesado lo van a vender al triple de caro, por el simple y sencillo hecho de que es mexicano y Chivas requiere a puro mexicano. Y precisamente lo que nosotros necesitamos, que es una delantera, pues no hay tampoco delanteros mexicanos que ahorita puedan salir al quite y poder alinear con Chivas, ¿no? Pero bueno, pero yo no, o sea, yo sí quiero que siga así, yo así quiero. Pero suponiendo, ¿sí? ¿Tú qué opinas, Sargent? Lo mismo, lo mismo también, ¿verdad? Para mí se me hace que sí, es difícil, es algo, pero ¿sabes qué? Cuando sí funciona y pega, qué emoción, ¿verdad? Qué, qué, este, you know, qué sentimiento ser mexicano, ¿verdad? Que ganen las Chivas un campeonato como ganó, ¿en qué año ya fue? Parece que nunca, que fue. 2017. Créanme que yo los estuve apoyando y estuve gritando. Sí, pues por eso, por eso estuve. Y además, esa última jugada yo fue de A, nadie vio nada, nadie vio nada. Es que aparte, exacto, exacto, todos los que, todos los que son anti-tigres le llevan a Chivas en esa final, entonces gracias por el emotional support. ¿A quién le llevan ustedes en la final de Rayados América? Ay, bueno, a Rayados, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, así tiene que ser. Y eso, y digo, y va junto con pegado, con las, el siguiente tema que queremos tocar contigo es, yo siempre he pensado que, pues bueno, si al final del día puedes o no apoyar a Guadalajara, pero al tener a puro mexicano, pues tú asumes, entre mejor le vaya a Chivas, pues mejor le va a la selección nacional, ¿no? O sea, es como, es como una, una, es como una línea natural, ¿no? Normalmente, digo, ahorita hace mucho que no ocurre, pero normalmente Chivas es base de la selección. ¿Por qué? Porque tiene a puros jugadores mexicanos. Ahorita es, ahorita no pasa, y digo, si acaso tenemos a dos seleccionados nacionales en Chivas, pero cómo, por ejemplo, tú, cómo ves a la selección nacional y cómo ves todo este tema de, pues, los qualifiers, cómo le fue a la selección, digo, tú también que has hecho los minis de Memo Choa y esto, tú visualizas, cómo visualizas a la selección mexicana en Qatar y al corto y mediano plazo. Corto, mediano plazo. Sí, fíjate, estoy viendo que el Tata está como que muy terco con muchos jugadores, incluso muchos de mi equipo, o sea, Gallardo, este, te diría Pizarro, pero últimamente Pizarro ha tenido dos juegos impresionantes, o sea, como que poco a poco puede regresar a lo que quiero, a lo que queremos todos. Sinceramente, sinceramente he visto a la selección mal, muy mal, muy mal, la verdad, ¿para qué mentir? Sin embargo, no sé si les ha tocado a ustedes también, que siempre es lo mismo casi siempre meses antes de un mundial. Desde que mi mente tiene conciencia, me acuerdo antes del mundial del 98, que hicimos una minijira y perdieron todos los juegos, pero se hizo hasta cierto punto un buen mundial. Mismo caso en Japón, pasó lo mismo. Mismo caso en Alemania, pasó lo mismo. Lo que digo es de que, ¿quién quita y no pueda pasar lo mismo? Sinceramente México siempre mundiales, saca la casta, cuando menos no lo esperamos. Memo Choa se convierte en Benji Price. No sé si han visto incluso, no sé si han visto mucho. Digo, yo sigo muchas páginas y todo, obviamente de fútbol, así internacional, y todos dicen de que prepárense, porque ya viene el mundial y siempre ponen la foto de Memo Choa. Y estamos de acuerdo que siempre va a ser una tajada que le va a dar la vuelta al mundo. Siempre, siempre. Lo hizo con Neymar, lo hizo con Toni Kroos, lo hizo, digo, y es lo que siento que el coraje del mismo mexicano va a hacer que hagamos un buen mundial. No digo que vamos a pasar del quinto partido. No llegamos al quinto partido. Pero, pues, es posible, digo, todo es posible. Siempre pongo yo el ejemplo de Costa Rica. O sea, Costa Rica, si se acuerdan en qué grupo estaba, que estaba con Inglaterra, estaba con Uruguay, estaba con Italia. Todos lo daban por muerto y terminaron siendo líderes de grupo. O sea, obviamente tenían al mejor portero en la historia de la CONCACAF, Keylor Navas. Y, o sea, era un gran plus. O sea, yo espero que sí se va a hacer algo bien. También lo sé porque nuestra gente, nuestra afición, sobre todo los mexicanos que viven en Estados Unidos, son las personas que más viajan a los mundiales y van a tener el apoyo a full. Pueden hacer el mundial en las Malvinas y va a haber gente. Pueden hacer el mundial en el mero desierto de Australia y va a haber gente. Siempre va a haber apoyo. Y siento que ese apoyo es lo que hace que en los mundiales, como que el mexicano saque eso que no sacó en toda la eliminatoria. Y esperemos. Digo, qué mejor para nosotros. Yo no sé, Gaby, pero es bien dicho, ¿verdad? Yo totalmente estoy, no voy a hacer nada. Ahorita estoy enojado, con coraje. Pero, como dicen en la corte o en la ley, es un buen caso. You made a good case for it, my friend. Gaby. A ver, a diferencia de otros mundiales, no sé si a lo mejor en esta ocasión estoy como mucho más invested en todo y pues viendo desde otro punto de vista muchas cosas. Pero a diferencia, por ejemplo, en Rusia, yo también decía, no, bueno, ¿qué vamos a hacer con Alemania? Y fue una grata sorpresa y fue yo que nadie esperaba lo que sucedió contra Alemania, ¿no? Y yo siempre tiendo a ser la primera emocionadísima comprándome el jersey conmemorativo del mundial que salga en esa época. En fin. Pero esta vez, digo, no sé, no sé. Y espero, espero, espero equivocarme. Porque de hecho me han regañado un par de veces. Shout out to Carlos Justis. Porque él siempre me regaña porque yo siempre estoy poniendo ta, 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 ta. Y me dice, a ver, dice, históricamente hablando, lo que acabas de decir, Oscar, históricamente hablando, México se crece en mundiales y México como que saca la casta, saca como esa garra y el orgullo. Y pues Memo es Dios. Y Chucky Lozano es esto. Y, o sea, como que de repente salen muchas genialidades que ojalá hubiéramos podido haber visto en eliminatoria. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a confiar. Yo tengo todavía un feeling así como de, o sea, como de, híjole, no. Y es más, o sea, y lo he puesto y a lo mejor me voy a arrepentir y ojalá se me haga la boca chicharrón. Pero a mi punto de vista ni siquiera pasan de fase de grupos. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Es que digo, nada más hay un boleto disponible en este grupo, ¿no? Digo, Argentina es por default. Argentina, pues sí, sí, pues bueno. Pero es que esa es otra, o sea, esa es otra. O sea, por ejemplo, en Rusia, ¿qué pensábamos que Alemania iba a pasar sin bronca? Y no pasó. Pero ahí es donde también te pones a pensar, Gaby, por ejemplo, de que le ganamos a Alemania, le ganamos a Alemania y fiesta nacional y Martinoli y el doctor García. Ojo, le ganamos a la peor Alemania en la historia de los mundiales. O sea. Sí, las cosas como son. Exacto, las cosas como son. O sea, ya cuando lo ves desde otro punto de vista es de que, güey, sí, le ganaste a Alemania, pero pues también le ganó Corea y le ganó por más goles que tú. Claro. Ya. Hay que ver la realidad también. Hay que ver la realidad. Y digo, la Argentina a la que nos vamos a enfrentar en Qatar, aguas. O sea. Y ojo, ojo, estamos de acuerdo que Argentina va a ser hasta lo imposible por ganar esa Copa del Mundo, pero hasta lo imposible, con tal de que Messi gane. Es la última, es el último mundial de Messi, claro. Es el último mundial. Sí, sí, sí. Y igual Portugal. Este, pero, o sea, van a ser hasta lo imposible. Y yo creo que Argentina mínimo, mínimo, semifinal, mínimo. A lo que me refiero es de que para mí, obviamente, ya Argentina ya pasó. O sea, nada más queda un boleto para nosotros. Y ese es el que tenemos que pelear. Que pelear. Sí. So, you know, me gusta, me gusta lo que, lo que, lo que has dicho, ¿verdad? Y como dice la Gaby, hay muchos que sí, has, you know, ve la historia. Saben, saben la historia. Tienen los números bien grabados que es, es, no es nada, no es nada, es normal lo que estamos ahorita viviendo como fanáticos. So, esperemos lo mejor, pero ahora vamos a hablar un poco de los posts de la semana. Esta sección es, pedimos a Petru, claro, a Gaby y yo, ¿qué hay en las redes sociales te ha impresionado? ¿Qué es algo que te gustó y queremos hablar hoy? So, vamos a empezar con. The post of the week. All right. So, Petru, vamos a empezar contigo. La Gaby me enseñó esta, este, esta imagen de las social, de las redes sociales tuyas. Entonces, ¿por qué este post de la post of the week? Amo, amo. Me gusta esta, pero ¿por qué esta? Pues mira, justamente, mira qué cosas. Justamente siento que esto puede, tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Mira, digo, nosotros vimos la fira que tuvo América contra, contra los, pues, las ultra megapotencias mundiales. Y me acuerdo que yo estaba viendo este juego. Y al momento que vi esa jugada, creo que fue en los primeros minutos, no fue tanto, que vi que Jack Garlich empezó a como que quererla hacer así de bronca. Y como que me mamo primero de que, güey, espérate, tranquilo. O sea, es amistoso, o sea, este, y no se dejó. Ya después cuando Memo no se dejó y de que, oye, pues, órale, o sea, no por ser de quien eres, no por ser un jugador que cuesta más de 100 millones de dólares, implica que vas a poder hacer lo que quieras. Sinceramente. Estás en mi casa. Exacto. Aparte, o sea, sí, o sea, no, 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 no. Y fue por eso que lo quise hacer. Sinceramente, hice a los dos, este, también Jack Garlich está en chiquito, en otro post. Pero, pensé que sería más divertido ver a Ochoa en chiquito y empujarlo. Porque aparte, no sé si saben que este Jack Garlich tiene unos chamorros así, o sea. O sea, la vida ni a todo en Memo, ni le alcanzan los chamorros. Y varios comentarios dicen de que, ah, mira, qué bendito Memo que pudo tocar esos chamorros. Está a la altura del chamorro. Está a la altura de Memo. No se dejó el Memo, no se dejó. Y de esta última semana es mi post favorito. Perfecto, perfecto. Vamos con la Gabi. Entonces, Gabi, tú me dices dos, o Gabi, uno. Dos, de hecho, dos anuncios que se hicieron hoy. Sí, uno muy anticipado ya desde hace unos días y donde estuvieron mandando bastantes teasers al respecto. Pero, pues, bueno, nuestros dos, nuestros dos flamantes seleccionados, ojalá estén convocados a Qatar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, pero Dieguito Lainez ya no milita en el Betis y ahorita ya acaba de firmar y lo acaban de anunciar hoy en el Braga. Braga. Lo cual me da mucho gusto, ojalá. El problema con Betis, digo, cuando lograba alinear, pues, teníamos minutos brillantes, pero eran muy pocos. O sea, la verdad es que no lo metían a jugar. Entonces, lo que necesitábamos, y era también parte de, es lo que decíamos, ok, Martino, sí, o sea, no es por el simple hecho de que el jugador juegue en Europa por default va a tener un lugar asegurado en la selección. Y es lo que pasaba en este caso con Dieguito Lainez, que a mí se me hace brillante, se me hace un jugador fabuloso, pero, pues, no tenía regularidad con su equipo. Entonces, esperemos que ahora sea diferente. Y mucha suerte a Dieguito Lainez. Y también nuestro querido Ojos Bonitos. El Bebot Santi Jiménez, que por cierto, I have the biggest crush on him, pero alguien por ahí, alguien por ahí that shall remain nameless, Sergio, me dijo que podría ser mi hijo. Y sí, podría ser mi hijo, pero I don't care. I don't care. Es decir, es legal, me te cae con tu mamá, ven, sí. Él acaba de firmar con un equipo de Holanda, se me acaba de ir su nombre. Ese mero, que está muy bien posicionado, quedó creo que en tercer lugar en la liga, en el torneo pasado de la liga, nada más abajo del PSV. Y entonces, pues bueno, también son buenísimas noticias, buenísimas noticias para ellos y evidentemente para la selección nacional. Entonces, esos fueron mis posts de la semana, porque entonces promete y esperemos que nuestros jugadores estén militando en Qatar ya con experiencia en Europa. A menos que tengan regularidad. Exactamente. Es lo que queremos. Que bueno, Santi la tiene y Santi se va de México como líder de goleo. Entonces, digo, estamos hablando de jornada cinco, es muy temprano, pero había tenido muy, muy, muy buenos minutos con Cruz Azul. Entonces se va yo creo que en un momento idóneo y ojalá que pues le den muchos, muchos minutos. Y se va una liga muy formativa, lo cual está muy bien. O sea, a los mexicanos que se van a Holanda siempre les va bien, si te fijas, siempre les va bien. Muy buena suerte, bueno, bien, buenas postes, Gabi, las opciones. Gracias. Pero la mía son las mejores postes, la mía, hablando de cosas bonitas, aquí está el post de la semana. A mí me gustó el Petrus porque, I mean, ¿quién más que la pareja del año, verdad? La Benefer parte 2 2.0, se trataron el secreto de nuevo y no tomando ventaja de las cosas bonitas. Pero en este caso, Petrus me ha puesto cosas bonitas, pero pequeñas, ¿verdad? ¿Qué fue la idea para eso, Petrus? Porque me gusta mucho esto. ¿Qué decís? ¿Sabes qué? Voy a poner a la J-Lo un poco J-Lo chiquita. Chiquita. De hecho, si checas los comentarios, varios dicen de que, bro, that's safe, man. O sea, cosas así, pero ahí va. Sinceramente, yo siempre que veo una foto, siempre, digo, ya como que mi chip mental es de que esta foto yo siempre me imagino hacerla en chiquita. Cuando vi esa foto, lo primero que vi fue de que, a ver, el fondo, el fondo ayuda, esto, lo, sí, sí lo puedo hacer. Y dije, creo que va a ser divertido. Y sí, sí, sí lo fue, la verdad. Sí se puede ver así medio enfermo, pero no en ese plano. O sea, yo no me lo quise hacer por divertido, la verdad. Pero si miren la mano de Ben Affleck, está justo... Sí, 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 sí. Pero aparte, las pompillas quedaron igual de grandes. Eso no lo dice chiquito. La proporción está... Ay, no, la cara de él, la cara de romántico, como muy... Este... No, esto me gusta mucho, pero esta post, a ver si la tengo todavía. Creo que esta es la que va a ser la que va a ganar hoy. Es de nuestra querida Gabi, que puso aquí que un señor... Oh, my God. Un tipo Jason, como de las películas de terror de Friday the 13th, se mandó ese mensaje a la Gabi. Hey, how are you doing? I hope you're doing... I hope you're having an incredible day. I would like for you to be my sugar baby. This will be a completely platonic relationship. All you do is talk to me and keep me company online. I will sort all your expenses, pay your bills, send you weekly allowances. I hope this message meets you well. Gabi, what the hell? Yo hubiera dicho, ok. I'm going to be like... Por favor, muchas... Sí, claro. Sí. Que diga, Dio. Dio, déjeme, me quito mis aretes de brillantes que me llegaron la semana pasada. No, o sea, ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué onda con eso? Y por eso lo... Digo, obviamente me dio mucha risa. Obviamente no contesté. Obviamente lo borré. Pero me dio mucha risa porque de repente pensé, bueno, habrá gente que contesta. O sea, habrá gente que sí dice, hey, yeah, it's me. ¿Qué es eso? Yo hice lo mismo y I got two responses. I am a Tony and Tim. And now you have a new car. Now I have a new car. Ay, no. Es común, ¿eh? O sea, sí, sí. O sea, no sé si es una especie de fraude o si realmente sea de verdad. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasa mucho es de que yo posteo algo y el primer comentario siempre de que, see my last story, baby. You're not a chava caco. Yo de que, bueno, ok. Sí, sí las veo. Sí veo las historias. No, es que tú no. Quiero saber también. Sí, o sea, para ver si es verdad. O sea, este, no, pero digo, siempre, siempre. Se ha verificado. Tengo que verificar. Se ha verificado. Tengo que ver, sí, sí, sí. Claro. So, ahí estamos los posts. A ver qué dice la gente, cuál le gustó, quién fue el mejor post de la semana. Ya vamos a cerrar, ya estamos al tiempo, pero queremos recordar a nuestros miembros que los boletos de Atlanta ya están en venta. No se olviden, you know, nuestras redes sociales de Punch-A-V-Ears Army. Sigan la página, ahí tienen la información, ganan sus boletos, porque si no, entonces se quedan, sí, se quedan en cualquier sección, ¿verdad? Quieren estar juntos, I'm going to buy your tickets today. Pero para cerrar, Petru, ¿tienes últimas palabras? ¿Tienes un proyecto nuevo? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Tienes algo para cerrarnos hoy? ¿Tienes un final statement? My final statement sería, muchas gracias de nuevo por la invitación. Me la pasé muy bien, la verdad. Si quieren otra, volvemos a hacer otra sin ningún problema. Me gusta mucho hablar de fútbol, como ya se habrán dado cuenta. Y no, simplemente agradecerles. Sinceramente, quiero seguir haciendo lo mismo. Me encanta lo que hago. Me gusta innovar, me gusta poner cosas nuevas. Y a lo mejor en un futuro, no sé, haré algo tipo Patreon, algo para que la gente pueda tener algún extra, no sé, a ver qué puedo sacar. Pero hasta el momento todo va a seguir igual. Voy a seguir posteando lo mismo. Voy a intentar hacer lo que me gusta, pero siempre también pido opiniones de la gente para hacer lo que también la gente quiere. Al final de cuentas, son mis seguidores y me están apoyando. Yo les tengo que agradecer de alguna manera. Muchas gracias. Hablando de eso, Petrus también nos quiere dar un regalo, un giveaway para nuestros fanáticos de Pancho Villas Army. Gabi, ¿de qué se trata más o menos? Vamos a poner un teaser, ¿verdad? Vamos a darle un video, un promo, hablando específicamente qué es lo que tienen que hacer. Pero, ¿qué vas a regalar, Petrus? Van a ser tres custom minis, tres minis personalizados, tres. Sí, ustedes ya, dependiendo de los ganadores, me mandan la foto y yo simplemente la minimizo y se las hago. Puede ser lo que ustedes gusten, no necesariamente tienen que estar jugando fútbol. Digo, si quieren algo relacionado con fútbol, sin ningún problema lo hacemos. Pero, pues, también puede ser una foto con la novia, con, no sé, saltando, haciendo lo que te gusta. Anything. Anything. Sky's the limit. Ustedes pueden decir lo que sea. Wow. Pues, qué. That is so cool. So, las reglas van a salir aquí, terminando este podcast. Primeramente, aclaro que va a ser un sorteo, los primeros tres que ganen. Y, por favor, haz los tag a nosotros y el Petrus, darles imágenes para ver lo que escogieron. Me dan, like, oh, wow, qué padre. So, muchas gracias por eso. Es algo que, you know, no hacemos mucho aquí en el podcast. So, es un honor que, you know, hagas eso para nosotros y nuestros fanáticos. Muchas gracias. Sí, claro. También como una especie de agradecimiento. Gracias. Gabi, anything to close us out. Sí, bueno, muchísimas gracias, Oscar. En serio, desde que empecé a ver y me empecé a clavar más con tu trabajo y vi, pues, el antecedente que todo empezó con el fútbol y esto dije, lo tenemos que tener y sobre todo ahorita que ya viene el Mundial, que muy probablemente vas a empezar a agarrar inspiración también ahí, que también me gustaría que después, si tienes algo en mente proyectado para el Mundial, pues, a lo mejor podemos volver a reunirnos y platicar y que nos compartas material exclusivo del Mundial. Estaría increíble. Y sí, digo, la verdad es que a mí no me dicen dos veces y yo dije, a ver, no pierdo nada, le voy a mandar un DM, a ver si me contesta, a ver si me lee. Y qué padre, qué gusto, insisto, el orgullo mexicano y que estés poniendo muy en alto lo que significa ser un artista mexicano y que la gente te reconozca y que te pida trabajo. Y pues, qué mejor y qué orgullo que seas ahora oficialmente parte de la PBA Family. Así que muchísimas gracias y por favor. Y sobre todo, muchísimas gracias por el giveaway. Nunca hemos tenido un giveaway en el podcast. Y qué mejor que alguien se lleve un mini personalizado del genial Petru. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Petru. Oscar, de nuevo, es algo, me gustan las historias de gente que toman una situación, que como muchos sabemos, fue difícil para nosotros. Y gracias que, you know, you got wasted. El perry también que te inspiró y te habló, ¿verdad? Pero las cosas que me... De hecho, creo que ahorita me voy a poner otra vez wasted. Vamos a hacer otro podcast de los tres wasted. Próximamente. Pero muchas gracias de nuevo aquí desde los Estados Unidos, desde México, desde Campeche, México. De Monterrey. De Monterrey también. Y aquí de Phoenix, Alicina. Monterrey. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos de PBA. Ahí nos vemos. Don't forget to like and subscribe. Y que ganen ese Little Meanies. Bye-bye. We have a special giveaway for you today. We just had a good friend, Petru, on a recent episode. And he is giving away three custom minis that you can win. All you have to do is like this post, follow his social media pages, our social media pages, share this post, and tag two friends, and you will have your chance to win a custom mini. Así es, amigos y amigas de PBA Family. Nuestro buen amigo Petru está rifando tres custom minis. Y lo único que tienen que hacer es seguir a Petru en todas sus redes sociales, seguirnos a nosotros, darle like, compartan este post, y taguen a dos amigos o a dos amigas. So, good luck. We'll announce the winner in our next episode in two weeks. So, hurry up, share this, and get your chance to win that custom mini. Good luck. Bye-bye.